Música Va a ser presentación de la banda así, oficial, y más todos los éxitos de siempre, porque cuando tocamos en Capital es una fiesta y nos gusta tocar todos los temas también. Yo pienso que un disco es una excusa para que nosotros salgamos a tocar y nos pone muy bien porque nos motiva, pero cuando miramos para atrás todo lo que hicimos lo hicimos bien y la verdad que suma, suma a hacer algo nuevo, pero los clásicos, todo lo que tenemos es bárbaro. Ya podemos trabajar con las cosas que hicimos hace 20 años, pero no somos así, no somos muy inquietos y nos gusta hacer música nueva, pero sí, la verdad que la gente lo recibe bien, siempre quedan dos o tres temas de un disco y la verdad que es muy divertido. El sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida, ya venimos presentando el disco desde el principio de año, que actuamos en México, en el Palacio de los Deportes, también en el Auditorio Banamex en Monterrey y en Guadalajara, o sea que ya es como la presenté. Siempre empezamos presentando el disco como en México, igual que fue como el 25 aniversario y tenemos un show muy, digamos, grande porque tenemos temas del disco nuevo, más todas las canciones que estamos tocando siempre y siempre las canciones que nos gusta tocar, que están fuera del repertorio y así que vamos a hacer un show bastante largo, con una muy buena puesta en escena y nada, estamos muy entusiasmados, comenzamos a ensayar, venimos muy afianzados así, tocando en gira por todos lados, así que estamos en un muy buen momento para hacerlo. Es como que siempre estamos haciendo cosas, entonces bueno, es la manera más o menos de renovarte y de apostar a cosas nuevas, que después, como te decía, hay temas que, no todas las canciones, pero siempre se agregan temas nuevos al show, temas como que pasan esa barrera del disco al show, no es fácil, un show de los canciones tiene muchos temas conocidos y para un tema nuevo es muy difícil entrar, entonces que entre y que la gente le guste y lo acepte y que quede, entonces eso siempre tratamos de que pase en cada disco, pero bueno, eso a veces es una apuesta que todos hacen así, hacen los temas, le ponen lo mejor, siempre se va acumulando en los viajes, cosas que uno va escribiendo, es como natural también, después de un par de años, hacer algo nuevo y renovar un poco también todo lo que es la imagen, es divertido también, te hace estar así más fresco, más pila y no dormirte, ¿no?